Buenas noches, bienvenidos a CNC Noticias, el resumen de los hechos más importantes de las últimas horas en Pereira, Rizaralda y el Eje Cafetero. A continuación los invitamos a conocer el resumen del compendio informativo de la región. Dos personas muertas y 16 heridas dejó un trágico accidente de tránsito en el alto de la línea. El vehículo de servicio público cubría la ruta Pereira-Bogotá. Sicarios de una motocicleta acabó con la vida de un hombre conocido como El Gordo en la avenida del Río en Pereira. En el barrio La Magdalena de la Virginia un hombre fue arrestado por llevar en su camioneta más de 3.000 gramos de cocaína. Personero en el Chocó denunció amenazas contra su vida por llevar una investigación que involucra a un político. El defensor público no descarta abandonar su cargo por miedo. 30 mujeres transgénero pertenecientes a la comunidad indígena en Santuario denuncian que las quieren desterrar del cabildo porque están poseídas por el demonio al no aceptar su condición sexual. Comerciantes del Complejo Gastronómico Containers Food Place en Pereira preocupados por sanción económica y posible cierre del lugar. Animales del Parque Ucumarí también recibieron regalos de Navidad. Desde la Plaza de Bolívar de Pereira diferentes personeros del eje cafetero decidieron realizar un plantón por la seguridad de todos los personeros en Colombia. Esto debido al asesinato en las últimas horas del personero de Puerto Rico Caquetá Freddy Chavarro. Incluso no solo él sino también la personera de Pereira ha recibido algunas amenazas e intimidaciones. Todos los detalles de esta noticia en CNC. En Deportes Espere en nuestra emisión de hoy los detalles de los finalistas de la Copa Navidad que se desarrolla en las canchas Bernabéu del barrio Cuba. En noticias regionales dos personas muertas y 16 heridas dejó un trágico accidente de bus que cubría la ruta Pereira-Bogotá. El incidente ocurrió en la vía alto de la línea muy cerca a Cajamarca. En las últimas horas se presentó un grave accidente entre una buseta de la empresa Expreso Cafetero y un tracto camión de mensajería y encomiendas que deja hasta el momento dos personas muertas y 16 heridos. La colisión ocurrió en el sector conocido como La Paloma cerca del kilómetro 42 en cercanías del peaje hacia Cajamarca-Tolima. Según informó el mayor Eduard Laverde, comandante de la seccional de tránsito y transporte de la Policía del Quindío, los 16 heridos, 13 adultos y 3 menores de edad fueron trasladados al Hospital Santa Lucía de Cajamarca. La buseta había salido desde Pereira, posteriormente había recogido pasajeros en Armenia y se dirigía hacia la ciudad de Ibagué. El quindiano José Fernando Osorio Salgado es una de las dos víctimas fatales que deja el accidente y quien viajaba en el bus de servicio público y aún no se conoce la identidad de la otra víctima. La Fundación Plataformas está denunciando que más de 30 mujeres transgénero o pertenecientes a un cabildo indígena en el municipio de Santuario no sólo están a punto de ser desterradas por su condición, sino que también sufren discriminación, burlas y comentarios de que están poseídas por algún demonio en un caso extremo de ignorancia por parte de los líderes nativos. Informe especial en CNS Noticias. Más de 30 mujeres transgénero que pertenecen a un resguardo indígena en Santuario fueron amenazadas por los mismos líderes de esta comunidad, quienes los están intimidando por su condición sexual. Tan grave es la situación que han llegado al punto de querer desplazarlos a otros lugares como el departamento del Chocó, para realizarles, según ellos, un exorcismo que les quite un supuesto demonio que llevan adentro. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos en el municipio de Santuario con una situación preocupante que atenta contra la dignidad de las personas transgénero, específicamente contra las personas que han transitado y que hacen parte de la comunidad indígena. A nosotros como Fundación Plataformas nos preocupa esta situación, puesto que en algunos casos se han venido presentando amenazas por parte de líderes de esta comunidad que les dicen que esta población ha de ser enviada al departamento del Chocó para que comiencen como un proceso de exorcismo, si se puede decir de esa manera. Esta denuncia sale de un informe preliminar que viene realizando diferentes entidades en lo que manifiestan que este no sería el único municipio con este tipo de amenazas contra la comunidad LGTBI. En Quinchía, por ejemplo, esta comunidad fue objeto de burlas y señalamientos por parte de la Secretaría de Gobierno cuando la entidad intentaba realizar un acercamiento para acompañar los procesos de esta comunidad en la localidad. La Fundación Plataformas presentará de manera clara durante esta semana a la gobernación de Rizaralda este informe, un informe donde no solamente nos preocupa la situación en el municipio de Santuario, donde también hubo amenazas a algunos integrantes de la población LGBT que venían organizándose para conformar un grupo allí en ese municipio, también contra estas 30 personas que han transitado, sino también en estos cinco municipios como Marsella, en el municipio de Quinchía, en el municipio también de Belén de Umbría y en el municipio de Balboa. Allí estuvimos de manera clara durante dos semanas ejerciendo pues un papel de empoderamiento a la población LGBT para que las personas comiencen a reconocerse. Finalmente Montoya explicó que se debe hacer una articulación entre diferentes entidades para que el trabajo con los miembros de la comunidad LGTBI puedan mejorar. La falta de grupos organizados, por supuesto el abandono estatal y una tarea importante que se tiene que hacer es comenzar a trabajar el tema en cada uno de estos cinco municipios. Lamentablemente pues también nos llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo en el municipio de Santuario, es algo que nosotros desde la Fundación no podemos actuar de manera directa, esto debido a que son la comunidad de indígenas, tienen protección especial del Estado, nosotros no podemos hacer un ingreso, esperamos que después de la presentación de este informe podamos comenzar a trabajar de manera conjunta con la gobernación, con el municipio y por supuesto con el Ministerio Público, el Ministerio del Interior para afrontar y prevenir posibles actos que violenten a estas personas transgénero. La reducción de las riñas en un 55% con relación al fin de semana de la Navidad del 2016 en el área metropolitana de Pereira, el asesinato de alias El Gordo de 36 años en la Avenida del Río y la captura de un hombre el cual transportaba en su vehículo más de 3.000 gramos de cocaína hacen parte de nuestro resumen judicial de las últimas horas en CNC Noticias. La Policía Metropolitana entregó un balance general de lo que fue el fin de semana de Nochebuena en el área metropolitana, durante este se redujo las riñas en un 55%, se registraron más de 10.000 llamadas al 1-2-3, ocurrieron 10 accidentes viales y se realizaron 343 comparendos, algunos de ellos por exceso de ruido, consumo de drogas, entre otros. Podemos contarle a todos los pereiranos que tuvimos una reducción importante en riñas, un menos 55%, tuvimos un incremento en las llamadas de la línea 1-2-3 con 10.600 llamadas, también tuvimos un homicidio que se presentó en el sector de Pereira, el comportamiento del homicidio fue igual al año pasado, también tuvimos lesiones personales, una reducción muy importante del menos 81%, los casos se resolvieron en forma positiva a través de la mediación policial, tuvimos 343 comparendos del Código Nacional de Policía y tuvimos 10 accidentes de tránsito reportadas para este fin de semana que fueron atendidos por las autoridades de tránsito y de policía de carreteras. De las situaciones que empañaron el fin de semana fue el asesinato de José Alexander Brito Londoño, de 36 años, más conocido como El Gordo, quien el propio 24 de diciembre se desplazó hasta la avenida del Río a comprar la cena navideña para su familia. Cuando entró al establecimiento a comprar la comida, un hombre en una motocicleta le disparó sin mediar palabra. La víctima fue llevada hasta el hospital, donde llegó sin signos vitales. Autoridades investigan el hecho, donde al parecer José Alexander no tenía antecedentes judiciales. Tuvimos un homicidio el día 24, una persona que en estos momentos está liderando la investigación nuestra Fiscalía General de la Nación, es una persona de 34 años, quien se trasladaba a comprar unos alimentos para la cena de Navidad y fue abordado por dos sujetos que le impactaron con arma de fuego dos disparos. En este momento se encuentra adelantándose a la investigación y las prestigias por inteligencia y policía judicial para determinar qué fueron los hechos. Sin embargo, seguimos en reducción de los diferentes delitos para el Plan Navidad, inspirado por ustedes, con tendencia positiva, aportando en forma positiva a la media nacional en los diferentes delitos para estas fiestas. En otros hechos, en el barrio La Magdalena del municipio de La Virginia, fue capturado un hombre de 33 años que transportaba en un vehículo tipo camioneta tres paquetes que en su interior contenían 3.283 gramos de cocaína. Igualmente fue incautado un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros con 9 cartuchos. Bueno, tuvimos una incautación importante de cocaína, 3.5 kilos, y en este momento esta persona está aportando información ante los jueces de la República y vamos a adelantar en este momento que nos suministra las autoridades de policía judicial para seguir la investigación. Lo que mal empieza o mal termina. Parece el andagio popular que ha acompañado el complejo de las comidas container food place de Pereira, el cual tendrá que pagar una sanción de 137 millones de pesos por no cumplir normativas de construcción y con el riesgo de que pueda ser demolido, generando pérdidas económicas cuantiosas a varios empresarios de la ciudad. Un nuevo capítulo apareció en la historia de los containers food place en Pereira. Este lugar de comidas no solo tendrá que responder a una sanción económica de 137 millones de pesos por no cumplir con la licencia de construcción que exige la norma, sino también a las denuncias instauradas por los propietarios de los locales de comidas establecidos allí. Ejemplo claro es el caso de Juan Vallejo, dueño de la franquicia Burger House, quien invirtió más de 40 millones en su negocio, los cuales por ahora están perdidos. Nosotros vinimos aquí creyendo en Pereira a meterle la ficha y a crear empleo y a generar empleo, y una persona adicional, X, este muchacho José Méndez, pasó por encima de nosotros, nos hizo firmar unos contratos completamente vastos, mentirosos, hasta con fallas, o sea, unos contratos muy mal redactados con mil cosas, y pasó por encima de nuestro hermano y nos estaba dando en la cabeza. A nosotros prácticamente nos robó nuestras cosas. Llegó un día y violentó nuestros candados, abrió eso y se quedó con todo lo de nosotros adentro. A los 15 días cogió y pintó el local, puso otro letrero, dejó dos logos que son de mi franquicia, de mi marca, elaborados por mí todo eso, y comenzó a vender hamburguesas. Con nuestros equipos, con el Goodwill que tenemos, porque nosotros fuimos los primeros que vendimos hamburguesas, y nadie pasa nada hermano, ya hicimos una denuncia en la fiscalía, hicimos una presentación en una querella en la comisaría del sector, y no pasa nada, nadie dice nada. Según el denunciante, los dueños de este complejo gastronómico se les quedaron con todas las herramientas de su negocio y prácticamente lo están extorsionando para devolvérselas. El mismo caso presentan los dueños de otros 10 locales. Situación que de cerrarse totalmente el lugar no solo se perdería plata, sino también quedarían sin trabajo más de 60 personas. Pues hombre, vea, afectados, lo que nos pasó a nosotros, solo nos pasó a nosotros. Allá hay 16 locales, de esos 16 locales tengo comunicación por ahí con 10 personas, dueños de cada local, sino que ellos no quieren salir en medios, ni quieren hacer ninguna denuncia ni nada, de miedo de que les pase lo mismo de nosotros. Pero allá todo el mundo está en conforme por las mentiras y por la mala administración y por todo lo que ha pasado con esta gente. Desde un principio, ese contrato era una mentira, él nos mintió desde un principio, nos engañaron, nos decían, todas las cosas están en orden, los permisos están, que ya tengo un amigo en la procuraduría, que ya tengo un amigo en la oficina, en la curaduría, que tengo un amigo en la oficina, puras mentiras desde un principio, ¿cómo no nos vamos a sentir estafados? Y más ahorita con este chicharrón. O sea, ellos van y se nos quedan con nuestras cosas y comienzan a vender hamburguesas con nuestros equipos, los que nosotros compramos, los que nosotros pagamos IVA, y ellos como si nada, y nosotros hermano, dejando de ganar dinero, porque es el dinero que estamos perdiendo, y dejando de hacer trabajo, generar empleo y todo eso. Uno de los afectados dice que se sienten estafados con este proyecto y que solo quieren que les devuelvan su inversión. No, nosotros simplemente hermano, queremos que se haga justicia con esta gente, que respondan, que nos respondan económicamente por las pérdidas, y a mí, que me devuelvan mis equipos básicos. Personeros de Rizaralda se unieron al plantón nacional promovido por la federación ante las constantes amenazas e intimidaciones que padecen más de 100 funcionarios del Ministerio Público en Colombia. En el caso de la personera de Pereira, han recibido incluso una Biblia donde le dicen que si prefiere la vida o la muerte, tratando con ello de evitar investigaciones de carácter político. Los personeros de todo el país decidieron realizar un plantón en los principales parques y plazas de sus ciudades como forma de rechazo por la falta de seguridad en sus labores y por el asesinato del personero de Puerto Rico, Caquetá. La personera de Pereira no ha sido ajena a esta situación. También ha sido objeto de amenazas por medio de mensajes de texto e incluso le enviaron una Biblia donde le preguntaban si prefería la vida o la muerte. Fue hace pocos días, no solamente yo, sino también una funcionaria, la personera legal a lo penal de la personería de Pereira, nos llegó una Biblia con un mensaje intimidante que decía usted elige la vida o la muerte. Obviamente ya pues la Policía Nacional siempre acude a los llamados, pero es que la Policía Nacional no es la competente para cuidarnos a los personeros en nuestra seguridad e integridad, es la Unidad Nacional de Protección y hoy de ellos es que estamos demandando que se nos hagan unos estudios responsables de riesgo, pero sobre todo que se cambie la metodología para determinarlo. Porque vemos como el compañero que falleció se le había calificado con un riesgo ordinario y vemos que los hechos demuestran que tenía un máximo riesgo de atentar contra su vida y desafortunadamente se presentó el hecho lamentable. Es tan preocupante el caso de estas intimidaciones que incluso en las últimas horas un personero del departamento del Chocó ha buscado renunciar a su cargo, pues ha recibido varias amenazas por un caso que está llevando. En el mensaje de texto enviado a la presidenta de FENALPER expresa lo siguiente La personera de Armenia recordó que estos problemas también se han generado porque este año es la primera vez que asumen sus cargos por concurso de méritos, lo que ha hecho que los procesos sean más transparentes. Por supuesto hay que resaltar algo y es que es la primera vez que los personeros municipales y distritales fueron elegidos por concurso de méritos y esto ha permitido ejercer de manera más independiente un control a la administración municipal. A veces entonces esto puede llegar a generar amenazas por ejercer correctamente las funciones del cargo. La personera de Pereira indicó que lo que se busca con estas protestas es lograr seguir trabajando pero con más seguridad y tranquilidad. Bueno, sin dudas las que somos personeros en Colombia, creo que eso le pasó al compañero, amamos lo que hacemos y sobre todo hoy ser personero implica tener un alto grado de valentía y eso es lo que hacemos a diario, pues renunciar, cuando se recibe la amenaza obviamente uno se preocupa, se intimida, nadie se quiere morir, todos amamos la vida, pero hay que seguir adelante porque pues esta es una función que asumimos con amor, con un compromiso con la ciudadanía y esperamos también hoy que yo ejerzo este liderazgo de los personeros a nivel nacional pues que podamos generar acciones que cuando terminemos nuestro periodo uno diga bueno, quienes nos van a reemplazar ya cuentan con mejores condiciones. Alrededor de 100 regalos de Navidad recibieron los animales del Parque Okumarí una ingeniosa idea de los administradores de este parque para sacar a las especies de la rutina de su cautiverio por ejemplo, los osos de anteojos recibieron 20 litros de helado detalles de este por demás, curiosa actividad en CNS Noticias Los animales del Bioparque Okumarí recibieron también la Navidad como una forma de matizar sus días y sacarlos de la rutina Funcionarios les llevaron regalos acorde a sus necesidades y hábitos alimenticios El oso de anteojos disfrutó de 20 kilos de helado de frutas que hacen parte de su dieta Bueno, la Navidad de los animales es un evento que no es solo de Okumarí yo creo que uno ya ve en notas que en todo el mundo celebran la Navidad de los animales porque los animales cada vez son más importantes en el corazón de todos los seres humanos y nosotros pues solamente no vamos a dejar de pasarlo hoy lo que se está haciendo es que todo nuestro equipo ha preparado una serie de regalos muy especiales para cada uno de los animales del parque animales que se empacan en papeles de regalo pero no en los papeles que nosotros recibimos sino papeles como una jirafa para el león, o sea se desmonta y adentro va la carne o se les coloca ruletas, llantas, se les coloca un helado, un delicioso helado con crema encima o como en el caso de las suricatas que va a ser un trineo con huevitos y dentro de los huevitos hay tenebros que son una serie de gusanitos que le encanta a las suricatas entonces es un tema bien bonito para ellos Por ejemplo, a León le llevaron un regalo de helado de carne y un costal con alimentación para que él pueda buscar en su interior Digamos que es como un regalo que te encanta porque generalmente los animales digamos que se levantan, entran a su exhibición y pues me ven las mismas rutinas entonces cuando tú le pones un objeto diferente estás marcando la diferencia que hace que él se estimule que él quiera abrir algo como una sorpresa que quiera abrirla, que quiera sentirla, que quiera olerla, que quiera comerla entonces digamos que eso hace parte de esa experiencia motivadora del animal que ayuda a su bienestar animal Igual hicieron las suricatas que recibieron huevos de avestruz llenos de gusanos de esta forma lograron estimular sus sentidos fueron alrededor de 100 regalos los que se entregaron a los animales y para esta labor se empleó un equipo de aproximadamente 20 personas Tenemos más información para todos ustedes pero antes vamos a una pequeña pausa para comerciales y ya volvemos ¡Suscríbete al canal! Rizaralda con más desarrollo Eso dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México tras la gestión de 4 mil millones de pesos por parte del gobernador Siguifredo Salazar para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero que estará ubicada en la Virginia y que contará con un gran centro agroindustrial Hay un soñador El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca Él no va a cortar el listón y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Rizaralda más social Esto dicen las madres gestantes y los adultos mayores beneficiados con el plan de alimentación social Paz que la gobernación de Rizaralda ejecuta en todo el departamento con la entrega de 4 mil 780 raciones diarias Señor gobernador, nosotros estamos muy agradecidos con usted por este valioso programa tan lindo, tan hermoso que son los almuercitos calientes que le llegan a los adultos mayores y a las gestantes y a las lactantes y a los descapacitados Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo, siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado en www.rizaralda.co.co Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora No hay nada como ser un contador público de la U Decirte por qué somos buenos nos tomaría más de 100 años Nada como la U La U, Uni Remington Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional Desde pequeñas acciones hacemos grandes cosas Rizaralda con más educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106 mil millones de pesos por parte de la gobernación de Rizaralda y el Min Educación para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena labor por parte del gobernador porque no solamente la Simón Bolívar sino que varios colegios pues se encuentran en mal estado y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes, para los niños no tienen la seguridad de salir a correr Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Cuando conduces, tienes en tus manos tu vida y la de los demás Hazlo responsablemente Respeta las señales de tránsito Son señales de vida Y nunca mezcles alcohol con gasolina Tiene consecuencias fatales En la vía, te cuido y me cuido porque amo a Dos Quebradas Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S. Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento No usando celulares mientras conducimos Respetando la vía del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Rizaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Rizaralda, verde y emprendedora Rizaralda con más empleo Esto aseguran los empresarios Tras la ubicación del departamento como el tercero en el país Con mayor aumento de su PID Con un 4.5% Sumado al histórico 57.9% de personas ocupadas en comercio Restaurantes y hoteles Gracias a la gobernación de Rizaralda Hemos mejorado ostensiblemente la generación de empleo Tenemos grandes proyectos que generan una mano de obra importante para la ciudad Somos de las ciudades con menor tasa de desempleo Gracias a la confianza, al desarrollo y al apoyo decidido de todos los actores Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora ¿Dejarías de jugar videojuegos? ¿Dejarías de abrazar? ¿Dejarías de acariciar lo que más amas? Entonces... ¡Cuida tus manos! En el 2016, el 60% de las personas quemadas con pólvora Afectaron esta parte de su cuerpo De ti depende que la Navidad en Rizaralda se celebre sin lesionados con pólvora Una campaña de la gobernación de Rizaralda Desde pequeñas acciones hacemos grandes cosas Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento No usando celulares mientras conducimos Respetando la vía del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Rizaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Rizaralda, verde y emprendedora Rizaralda con más desarrollo Esto dijo Arturo Acevedo, exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México Tras la gestión de 4 mil millones de pesos por parte del gobernador Sigifredo Salazar Para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero Que estará ubicada en la Virginia Y que contará con un gran centro agroindustrial Hay un soñador El señor gobernador ha entendido que va a haber muchos de estos proyectos que hoy arranca Él no va a cortar el listón Y quiere empoderar a la ciudadanía para que se den cuenta Que es por el beneficio de ellos Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora En tus manos está protegerte a ti y a los tuyos de las enfermedades respiratorias agudas Lávate las manos frecuentemente Si toses, hazlo en un pañuelo desechable y luego bótalo Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas y la S. Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento No usando celulares mientras conducimos Respetando la vía del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Rizaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora El aumento en la temperatura en el planeta es grave Y el cambio climático una realidad Ahora el clima es más intenso Los desastres más frecuentes e impredecibles La CARDER trabaja en la formulación de planes locales y regionales Para la adaptación al cambio climático Necesitamos de usted Con su apoyo es posible CARDER, en sintonía con el planeta El camino al éxito no siempre es fácil Pero aquí estamos para apoyarte En la gobernación de Rizaralda, verde y emprendedora Te brindamos todas las garantías Para que hagas parte del sistema educativo Invirtiendo más de 106 mil millones de pesos En la construcción de 22 nuevos colegios Garantizando el programa de alimentación escolar Fortaleciendo la educación inicial Y los programas de articulación con la educación superior Te estamos esperando Inscríbete del 20 de noviembre al 26 de enero En tu colegio más cercano O en la Secretaría de Educación Rizaralda con más educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación de Rizaralda y el Min Educación Para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena la labor por parte del gobernador Porque no solamente la Simón Bolívar Sino que varios colegios pues se encuentran en mal estado Y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad de salir a correr Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado en www.rizaralda.gov.co Una campaña de la gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora Rizaralda con más seguridad Esto aseguran los habitantes de la zona rural del departamento Luego que el gobernador Sigifredo Salazar Gestionara y aprobara recursos por 4 mil millones de pesos Para aumentar el parque automotor Y las operaciones logísticas de las fuerzas armadas de Rizaralda Hay más turistas, hay más visitantes Ha mejorado el comercio, ha mejorado el turismo Todo, la tranquilidad Que para mí eso es supremamente importante Todo en el municipio de verdad que ha cambiado Rizaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda Verde y emprendedora En tus manos está protegerte a ti y a los tuyos De las enfermedades respiratorias agudas Mantén limpios, floreros y otros recipientes con agua en tu hogar No acumules agua en estanques, llantas viejas U otros inservibles Controla los criaderos de mosquitos Una campaña de la alcaldía de Los Quebradas Y la S. Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables Rizaralda Colmás Educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica de 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación de Rizaralda y el Min Educación Para construir 22 colegios para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena la labor por parte del gobernador Porque no solamente la Simón Bolívar Sino que varios colegios pues se encuentran en mal estado Y son lugares que se convierten en un peligro para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad de salir a correr Rizaralda Inspira Confianza Una campaña de la gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora ¿Dejarías de jugar videojuegos? ¿Dejarías de abrazar? ¿Dejarías de acariciar lo que más amas? Entonces ¡Cuida tus manos! En el 2016 El 60% de las personas quemadas con pólvora Afectaron esta parte de su cuerpo De ti depende que la Navidad en Rizaralda se celebre sin lesionados con pólvora Una campaña de la gobernación de Rizaralda Rizaralda Verde y Emprendedora A esta hora de la noche nos acompaña en nuestro set de noticias El doctor Leandro Jaramillo, director de la Corporación Autónoma Regional de Rizaralda Cárder Buenas noches y bienvenido Estefanía, muy buenas noches y un saludo para todos los televidentes Entremos en materia Doctor Jaramillo ¿Cuál es el balance que deja este primer año bajo su dirección dentro de la corporación? Ya llevamos un año en la dirección de la corporación, de la Cárder Tenemos varias cosas por contar Primero, hemos actuado muy fuerte en contra de la deforestación Subimos solamente un 0,09% En contraste de un 14% para todo el país Recuperación de más de 450 hectáreas Tuvimos ya planes de ordenación y manejo de cuencas del río Rizaralda y el río Otún Hemos tenido también un pacto interregional para la educación ambiental Y hay que también decir que el Ministerio nos hizo un reconocimiento Porque fuimos de las corporaciones que más avanzamos en los indicadores de gestión ambiental para todo el país A propósito de este reconocimiento dado por el Ministerio del Medio Ambiente ¿Cuáles son las labores que ha emprendido la Cárder para recibir esta exaltación Por parte del Ministro Luis Gilberto Murillo? Estefanía, además de estos diferentes indicadores que te di hace un momento Es resaltar que la corporación sigue liderando para toda Colombia Proyectos como el de gobernanza forestal En el cual asesoramos a todo el país En cómo debe hacer el manejo forestal de nuestro territorio Estamos liderando también para los Andes el proyecto de recuperación de páramos Y son otra serie de elementos que le dan esa tranquilidad al Gobierno Nacional De lo que se está haciendo en el departamento Ayer se inauguró un corredor ambiental en la Comuna Olímpica de Pereira Con el cual se han venido recuperando importantes especies de fauna y flora Proyecto que además es liderado por la Cárder Los detalles del mismo doctor Jaramillo Las iguanas ya estaban, además de iguanas guatines, ardillas, muchos pájaros Y esta es una comuna donde la gente tiene una gran sensibilidad ambiental Hicimos fue, claro, establecer un corredor donde pasamos de 7 mil metros cuadrados De espacio público efectivo que la gente podía disfrutar a 16 mil Y se inauguró un puente por el cual espera conectarse desde el sector del Consota Hasta un parque que hay en el centro de Corales Para que las iguanas y las ardillas crucen sin tener que pasar por la vía Y arriesgar a que un vehículo las atropelle La verdad la gente está muy contenta Necesitamos que nos sigan apoyando y la corporación está para lo mismo Se escuchó mucho en estos tiempos modernos, doctor Jaramillo, de la cultura ambiental Si hemos avanzado en este tema y cómo pasar del verso a la acción por parte de los ciudadanos Uno de los grandes esfuerzos que se está haciendo es en la educación Sobre todo en primera infancia Ya los adultos tenemos una complejidad más grande para cambiar nuestros hábitos Por eso es que en las escuelas y en los colegios es muy importante Que los proyectos de educación ambiental se apliquen efectivamente Y por eso estamos haciendo esfuerzos como el Pacto por la Educación Ambiental en los tres departamentos Adicionalmente hemos pasado de hacer una educación que se hace en una junta Una caseta de acción comunal o en un salón A trabajar los proyectos comunitarios de educación ambiental Las comunidades traen sus problemas, necesidades ambientales Nosotros en conjunto transamos soluciones Y hacemos aporte donde la gente también pone la mano de obra Y nosotros algunos elementos para poder solucionar estas cosas Así que la gente lo viva, que la gente sienta la mejoría En las situaciones ambientales de su comunidad Pero haciéndolo en conjunto, no solamente las instituciones Por último doctor Jaramillo y agradeciéndole también por su presencia en CNC Noticias El mensaje de carácter ambiental para los habitantes del departamento de Risaralda Al culminar este año 2017, ¿cuál es? Quiero lanzar una pequeña cifra revisando hace unos días En la década de los 20 de 1920 Había en Pereira 633 habitantes Hoy estamos llegando casi a 500 mil Y cada uno de nosotros va a venir a ejercer presión sobre los recursos naturales Sobre el agua, sobre el suelo, sobre la naturaleza Tenemos que hacerlo bien Y si no, no nos va a quedar otro planeta para darnos las respuestas Tenemos que cambiar nuestras formas de hacer Nosotros la ocupación de este bello territorio que se llama Risaralda La invitación es a que todos vivamos una Navidad en paz con la naturaleza Y que cada vez seamos más conscientes de lo que tenemos Es el momento de conocer el estado del tiempo en las principales capitales del encafetero ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la restricción vehicular que regirá para este jueves el 28 de diciembre en la ciudad de Pereira Llegó el momento, amables televidentes, de conocer todo el acontecer de la ciudad de Pereira ¡Gracias! 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 Y que recoge a talentosos jugadores que van a estar peleando este mismo sábado por este título Estos son los detalles Se jugaron las semifinales de la Copa Navidad en las canchas sintéticas Bernabéu Con varias sorpresas para la final que se disputará este mismo sábado Se disputaron las dos semifinales de la Copa Navidad Cuba de Fútbol 8 Que se lleva a cabo en las canchas sintéticas Bernabéu Después de jugar dos grandes semifinales el equipo Nueva Banda Empató 2x2 con el equipo Gran Combo Y avanzó a la gran final por la tanda de penales El equipo Carnes Calima avanzó a la final después de derrotar al equipo Surti Quesos por un marcador de 2x1 Se espera para el sábado 30 de diciembre en la cancha sintética Bernabéu Un lleno total para disfrutar de este lindo espectáculo Y la gran final a partir de las 8 de la noche entre el equipo Nueva Banda y Carnes Calima El partido por el tercer puesto lo disputarán el equipo Surti Quesos Que va a jugar con Gran Combo a partir de las 7 de la noche Otra liga del departamento de Risaralda que hizo muy buen papel fue la Liga Risaraldense de Rugby Que ahora contará con dos equipos clasificados a torneos federados Esta es la información Risaralda contará con la presencia de dos equipos en el campeonato Super 20 Que realizará la Federación Colombiana de Rugby en el 2018 Arrieron Rugby Club y Rino Rugby Club serán los representantes de Risaralda En esta competencia de carácter semiprofesional Que se jugará en el segundo semestre de 2018 Sí, claro, anteriormente este torneo de la federación nació como pruebas piloto Nació con 10 equipos Luego se aumentó a 12, luego a 15, que fue la de este año Y ya luego pasa a ser a 20 clubes Ya que en las ciudades, en las grandes ligas Habían clubes que se estaban quedando desvinculados de este torneo Los cuales tienen la capacidad tanto administrativa y deportivamente de participar Entonces la federación da este gran espacio para que clubes Como hablemos de nuestra ciudad como Rinos y Arrieros Demuestren su capacidad administrativa y deportiva para afrontar este torneo Son varios los retos de la dirigencia risaraldense para afrontar este reto Que buscará seguir posicionando al Rugby del departamento de Risaralda a nivel nacional Sí, claro, bueno, la participación de este torneo es un Primero es una exigencia porque tenemos que aumentar la base de 25 o 30 jugadores Más o menos a 40 o 45 jugadores Ya que el torneo se va a jugar en el segundo semestre del 2018 Y paralelamente a eso hay una regla que el club que esté participando en el Super 20 Debe estar jugando el torneo interno de liga Entonces hay que tener dos equipos para estar respaldando esos torneos Y claro, como yo le digo, esto es una exigencia deportiva y administrativamente Que a los clubes nos va a exigir a tener más gente En lo administrativo empezar a crecer más Vincularnos más yo creo que a la Secretaría Municipal A los entes municipales y gubernamentales A la empresa privada y pública de que nos patrocinen De poder subir más en el escalafón Y para conseguir recursos porque el torneo Básicamente es semiprofesional Lleva mucho gasto Entonces es una exigencia Y por supuesto traemos para ustedes toda la actualidad del deporte de la región Este jueves a las 4 de la tarde Se realizarán las instalaciones del Coliseo Menor de Pereira La premiación de los campeones de 2017 En los torneos de la Liga Risaraldense de Tenis de Mesa Allí estarán presentes los deportistas de todo el departamento Y sus familias Para celebrar a los deportistas destacados durante este año Esa es toda la información deportiva que traemos para ustedes en CNC Noticias Hoy miércoles 27 de diciembre de 2017 No se muevan porque después de este corte comercial Continúa CNC Noticias con más información Que tengan una feliz noche No se muevan porque después de este corte comercial Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo siempre destruyan las etiquetas y reciclen la tapa Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado en www.risaralda.co.co Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Lo que Dos Quebradas se merece Y tú puedes ser parte de ello El plan de movilidad y conectividad en Dos Quebradas Es compromiso de todos Bajo valor, alta solución en movilidad Alto impacto social Una solución que está cerca Mayor información en las instalaciones del Instituto de Desarrollo Municipal IDM O en la página web www.idm.gov.co ¿Dejarías de jugar videojuegos? ¿Dejarías de abrazar? ¿Dejarías de acariciar lo que más amas? Entonces, cuida tus manos En el 2016, el 60% de las personas quemadas con pólvora Afectaron esta parte de su cuerpo De ti depende que la Navidad en Risaralda Se celebre sin lesionados con pólvora Una campaña de la gobernación de Risaralda Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento No usando celulares mientras conducimos Respetando la vía del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Risaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Risaralda, verde y emprendedora Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas Para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo siempre destruyan las etiquetas Y reciclen la tapa Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado En www.risaralda.gov.co Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Desde pequeñas acciones hacemos grandes cosas Todos podemos contribuir a la seguridad vial en nuestro departamento No usando celulares mientras conducimos Respetando la vía del peatón y el ciclista No adelantando por la derecha Usando el casco y el chaleco reglamentario No mezclando alcohol con gasolina Y escogiendo un conductor elegido Risaralda se maneja bien Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Risaralda, verde y emprendedora Risaralda con más seguridad Esto aseguran los habitantes de la zona rural del departamento Luego que el gobernador Siguifredo Salazar Gestionara y aprobara recursos por 4 mil millones de pesos Para aumentar el parque automotor Y las operaciones logísticas de las Fuerzas Armadas de Risaralda Hay más turistas, hay más visitantes Ha mejorado el comercio, ha mejorado el turismo Todo, la tranquilidad que para mí eso es supremamente importante Todo en el municipio de verdad que ha cambiado Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Señor conductor, señor motociclista Sea precavido en la vía Conduzca con cuidado y con tolerancia Respeta y acate las señales de tránsito Son señales de vida Y lo más importante Es mejor perder un minuto en la vía Y no la vida en un minuto En la vía te cuido y me cuido Porque amo a Dos Quebradas Una campaña de la alcaldía de Dos Quebradas Y la S-Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables Risaralda con más desarrollo Esto dijo Arturo Acevedo Exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México Tras la gestión de 4 mil millones de pesos Por parte del gobernador Sigifredo Salazar Para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero Que estará ubicada en la Virginia Y que contará con un gran centro agroindustrial Hay un soñador El señor gobernador ha entendido Que va a haber muchos de estos proyectos Que hoy arranca Él no va a cortar el listón Y quiere empoderar a la ciudadanía Para que se den cuenta que es por el beneficio de ellos Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Bienvenidos a la Escuela de Bebedores Responsables Hoy aprenderán a hacerle el test a su trago ¿Sabían que las botellas de licor son recicladas Para comercializar licor ilegal y adulterado? Para evitarlo siempre destruyan las etiquetas Y reciclen la tapa Consulta las alertas de licor ilegal o adulterado En www.risaralda.gov.co Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora No hay nada como ser un ingeniero de sistemas de la U Decirte por qué somos buenos Nos tomaría más de 100 años Nada como la U La U Uni Remington Institución sujeta a inspección y vigilancia Por el Ministerio de Educación Nacional ¿Dejarías de jugar videojuegos? ¿Dejarías de abrazar? ¿Dejarías de acariciar lo que más amas? Entonces Cuida tus manos En el 2016 El 60% de las personas quemadas con pólvora Afectaron esta parte de su cuerpo De ti depende que la Navidad en Risaralda Se celebre sin lesionados con pólvora Una campaña de la gobernación de Risaralda Risaralda Verde y Emprendedora Risaralda con más educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica De 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación de Risaralda Y el Min Educación Para construir 22 colegios Para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena la labor Por parte del gobernador Porque no solamente la Simón Bolívar Sino que varios colegios Pues se encuentran en mal estado Y son lugares que se convierten en un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad de salir a correr Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora El camino al éxito no siempre es fácil Pero aquí estamos para apoyarte En la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Te brindamos todas las garantías Para que hagas parte del sistema educativo Invirtiendo más de 106 mil millones de pesos En la construcción de 22 nuevos colegios Garantizando el programa de alimentación escolar Fortaleciendo la educación inicial Y los programas de articulación con la educación superior Te estamos esperando Inscríbete del 20 de noviembre al 26 de enero En tu colegio más cercano O en la Secretaría de Educación Risaralda con más educación Esto dicen los beneficiarios de la inversión histórica De 106 mil millones de pesos Por parte de la gobernación de Risaralda Y el Min Educación Para construir 22 colegios Para la implementación de la jornada única Pues me parece muy buena labor Por parte del gobernador Porque no solamente la Simón Bolívar Sino que varios colegios Pues se encuentran en mal estado Y son lugares que se convierten en un peligro Para los estudiantes Para los niños No tienen la seguridad de salir a correr Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora La calidad de vida inicia con tus hábitos diarios Una buena alimentación Es la mejor forma de garantizar El buen funcionamiento de nuestro sistema inmunitario Que estará en condiciones de defendernos Contra las enfermedades infecciosas Y no subestimes nunca el poder de la actividad física Por lo menos 30 minutos diarios A tu ritmo para ser más feliz Una campaña de la Alcaldía de Dos Quebradas Y la S. Hospital Santa Mónica Comprometidos con hábitos y estilos de vida saludables Risaralda con más educación Más conectividad Esto aseguran los beneficiarios de 9.356 tablets Con las que el departamento Alcanzó una cifra récord de dos estudiantes por computador Y que sumadas a las 57 zonas wifi en los 14 municipios Lo ubican como el departamento Con mayor conexión gratis a internet en el país Darle un agradecimiento muy importante Al gobernador y al ministro por las tablets Es un proyecto muy agradable Ya que vuelven muy dinámicas las clases Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora ¿Dejarías de jugar videojuegos? ¿Dejarías de abrazar? ¿Dejarías de acariciar lo que más amas? Entonces ¡Cuida tus manos! En el 2016 El 60% de las personas quemadas con pólvora Afectaron esta parte de su cuerpo De ti depende que la Navidad en Risaralda Se celebre sin lesionados con pólvora Una campaña de la gobernación de Risaralda La CARDER trabaja para hacer la reconversión En los sistemas productivos más eficientes y amigables Con producciones sostenibles en el campo y el medio ambiente Para ser competitivos en el sector agrícola Ganadero y el campo en general Con los sistemas productivos hay más trabajo Y contribuimos con los propósitos ambientales Necesitamos de usted Conocer sobre el tema es el primer paso Infórmese CARDER En sintonía con el planeta Risaralda con más desarrollo Esto dijo Arturo Acevedo Exdirector del Puerto Interior Guanajuato, México Tras la gestión de 4 mil millones de pesos Por parte del gobernador Sigifredo Salazar Para los estudios de la plataforma logística del eje cafetero Que estará ubicada en la Virginia Y que contará con un gran centro agroindustrial Hay un soñador Ese gobernador ha entendido Que va a haber muchos de estos proyectos Que hoy arranca Él no va a cortar el listón Y quiere empoderar a la ciudadanía Para que se den cuenta Que es por el beneficio de ellos Risaralda inspira confianza Una campaña de la gobernación de Risaralda Verde y Emprendedora Hasta aquí todo el compendio informativo de la región en CNC Noticias No olviden escribir a través de nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Canal CNC En Twitter nos encuentran como CNC Noticias Y en Instagram nos encuentran Canal CNC Regional Nos reencontraremos mañana con las noticias del día jueves Que tengan todos una feliz noche ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!